hola qué tal amigos de switch news mañana hay nuevo direct smash sakurai nos presentará a terry en todo su esplendor no habrá nuevos luchadores en la transmisión y parece que nintendo ya encontró el filtrador de pokemon sword y shield estas y otras cosillas más en este capítulo de switch news comenzamos iniciemos con una noticia súper importantísima resulta que nintendo ha logrado rebasar la cantidad de 750 millones de consolas vendidas a lo largo de toda su historia en total son 752 21 millones de unidades y lo más interesante de todo es que switch se encuentra ya entre las consolas de sobremesa más exitosas de la compañía esto al alcanzar la cifra de 41,67 millones de sistemas vendidos solo superada por el wii con sus 101,63 millones el nesco 61,91 millones y el super nintendo con 49,10 millones en el apartado de las consolas portátiles el nintendo 10 domina la lista con sus 154 millones de unidades vendidas quedando el nintendo 310 con 75,45 millones de consolas crees que el nintendo switch ayuda a que la gran nene supere la barrera de las 800 millones de consolas vendidas platícalo con nosotros en la caja de comentarios y ahora si hablemos de super smash bros ultimate lo que pasa es que nintendo confirmó el día de ayer que mañana 6 de noviembre se llevará a cabo una presentación dedicada a terry bogart como ya te imaginarás el mismísimo masajiro sakurai será el encargado de guiar el evento a lo largo de 45 minutos sin duda resulta una duración un tanto extraña si tomamos en cuenta que la presentación de paño kazoo duró solo 25 minutos será que la gran nene al final si terminará dando la sorpresa anunciando a un nuevo luchador para el juego la versión oficial de la compañía es que esto no sucederá pues lo acaba de confirmar por medio de twitter así que sólo nos queda esperar cuéntanos qué piensas de todo esto y parece que nintendo por fin puso un alto a la pesadilla en la que se había visto envuelta en los últimos días si no lo sabías todo pero todo el contenido de pokemon sword y shield ha sido filtrado en internet parece que estamos ante el peor ataque de spoilers que nintendo ha sufrido en los últimos años según el usuario de twitter kg prestige nintendo ha encontrado el filtrador de pokemon espada y escudo tal parece que empleados de nintendo rastrearon su imagen de perfil usada en discord dicha imagen estaba asociada a un canal particular en youtube canal que a su vez estaba vinculado a una cuenta de facebook con todo y el nombre real del usuario de momento no se puede verificar esta historia pero tampoco creemos que nintendo haga pública la investigación por lo cual nos resta prestarle atención a la historia de kg prestige irónicamente algunos usuarios agradecen la filtración pues argumentan haberse ahorrado el gasto después de ver el evidente recorte en la pokedex que piensas tú de momento eso es todo regálanos un like si el vídeo te ha gustado comparte el canal con tus amigos y por supuesto suscríbete si aún no lo has hecho nos vemos en la próxima y